Una mujer apuñaló a su cuñado en la invasión tierra prometida al sur de Valledupar. Según versiones de testigos, el sujeto identificado como Carlos Pérez Reyes, de 29 años, sostenía una discusión con su pareja sentimental en horas de la madrugada y fue entonces cuando su cuñada, por defender a su hermana, le ocasionó la herida con el arma cortopunzante. Las autoridades hicieron presencia en el lugar y capturaron a la agresora. Para evitar que agrediera a su hermana durante una riña por temas sentimentales, una mujer apuñaló a su cuñado en un hecho ocurrido la madrugada del domingo. En la manzana 19, casa 39 de la organización tierra prometida de Valledupar. La víctima fue identificada como Carlos Alfonso Pérez Reyes, de 29 años, quien fue herido en la parte izquierda del abdomen, causando exposición intestinal con un arma cortopunzante que lo mantiene en estado grave en la clínica Santa Isabel de Valledupar. Pérez Reyes presuntamente llegó a la residencia a las 4 de la mañana a fomentar una riña a su pareja sentimental, motivo por el cual su cuñada interminó y le causó la herida. De acuerdo a lo manifestado por los residentes del lugar, de inmediato, la policía llegó al lugar y procedió a la captura de la mujer, quien espera por la judicialización.